buenas que más una vez más suscríbete a este canal y dale like en esta oportunidad vamos a crear un sitio web con site123 buscamos en google site123 y elegimos la tercera opción donde está site123 ingresamos ahí a este sitio web y damos clic donde dice comience aquí dentro del botón amarillo y esperamos que cargue la página esta es el panel de presentación de site123 aquí elegimos qué tipo de página queremos crear de negocios de tienda en línea de blog de servicios de restaurante fotografías eventos tecnología servicio de transporte hospital y música creatividad salud beneficio currículo personal entre otras en este caso voy a crear una página de negocios aquí agregó el nombre del sitio web el nombre que yo quiera en mi caso voy a ponerle mi primer sitio web doy clic aquí al botón verde y espero como yo estoy registrado en esta página acá me aparecen los datos para empezar entonces lo di aquí abajo donde dice el botón verde lo di clic ahí como yo estoy registrado en esta página no me permite ingresar como nuevo me redirige a la página principal de site123 y ahora sí inicio sensión con mi correo electrónico espero a que cargue la página acá como ya están registrados mis datos entonces lo di iniciar sesión espero a que cargue esta acá me apareció el panel principal de site123 estos son los sitios web que yo llevo hecho hasta el momento entonces voy a crear uno nuevo me voy a la parte superior derecha y doy nuevo sitio web crear nuevo sitio web clic ahí y espero que la nueva página cargue en este caso voy a elegir como tipo de página tipo de eventos y espero un momento luego elijo el nombre de la página como quiero que se quiera llamar en este caso voy a ponerle ejemplo y doy clic y espero a que se cargue la página web que estoy creando y este es el mensaje de bienvenida a la plataforma de site123 para que personalicemos nuestro sitio web a nuestro gusto en la barra lateral izquierda en la barra lateral izquierda está varias opciones para ir personalizando nuestra web está para colocar el título y colocar el título a nuestro gusto para colocar imágenes para cambiar los colores en fin esta plataforma nos brinda muchísimas opciones para personalización de la nuestro sitio miren como que es un sitio web de gran calidad en la descripción en la descripción te dejo el link para que te registres gratis si te gustó mi vídeo te invito a suscribirte y darle like a mi canal muchas gracias 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 Gracias.